Hoy les traigo una cápsula muy muy especial porque no me voy a subir al cerro ni voy a bajar a las cavernas Hoy les voy a mostrar como aquí en San Martín de las Pirámides pueden encontrar un café irlandés, acompáñenme Me encuentro con el chef Juan Antonio Refire y tiene la especialidad en lo que es repostería gourmet y cocina italiana y española ¿Y qué creen? Hoy nos va a enseñar como preparar un cappuccino latte, un cappuccino menda y un café irlandés Vámonos, acompáñenos Vamos Lo vamos a apagar Lo vamos a apagar y con esto hacemos nuestras cargas Y ya está nuestro tipo de café molido Ya la ponemos después en nuestra cafetera Así se da lo que es el mejor color, el mejor café y la mejor concentración de café Vamos a espumiar lo que es nuestra leche entera Así le va a dar una consistencia mejor a nuestro café La leche debe estar fría para que dé mejor espuma Esto se tiene que hacer al máximo a una temperatura de unos 60 grados Controlamos Ya después de aquí ya está listo para presentar o preparar el café Ahora vamos a vertir las cargas de café Para tener un mejor sabor le ponemos lo que es una taza y media ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!